Oye, otra parte de mí se fue Solo se desvaneció Al ver el desprecio hacia mí Y la ira que en tus ojos vi Hoy me siento solo sin ti Porque sé que jamás contigo no cuento más No cuento más Yo vivo en el ayer Sentado y triste y solo Pensando que jamás iba a perder Lo que alguna vez amé Hoy tengo miedo, no sé elegir No sé qué camino tomar Las fuerzas que había en mí Todo lo eras tú Seguí, sé que todo me entregué Traté de ser viejo Todo lo que contigo pasé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.